Bienvenidos a un nuevo video y yo soy Osdo y en esta ocasión te voy a enseñar a corregir el error en tu celular Poco X3 o en tu celular Poco X3 Pro o el Poco X3 GT que es el que tengo. El problema de la señal, esto pasa porque no tenemos un teléfono que sea de nuestra nacionalidad, por eso tiene que activarse el roaming cada vez que nosotros hablamos, esto retrasa las llamadas porque cada que queremos llamar no está activado el roaming y tiene que activarse para poder salir la llamada y lo mismo pasa para poder entrar la llamada, tiene que activarse el roaming para que pueda entrar la llamada a nuestro teléfono. Y cuando tenemos el dispositivo en 4G como normalmente viene, el roaming no está activado, entonces no es posible que entre la llamada hasta que se active el roaming. Espero que te haya servido esta pequeña información y para que lo entiendas de una mejor manera te voy a enseñar a solucionarlo, vamos a deslizar hacia abajo y vamos a dejar seleccionado la opción de nuestros datos. Tenemos nuestro chip número 1 y vamos a seleccionarlo para entrar a ver más opciones y vamos a solucionar este problema fácil y sencillamente cambiando el tipo de red preferida, es el que tenemos en la parte de abajo. Entramos y como puedes ver yo lo tengo en 3G, pero si yo lo pongo en 4G, fíjate como desaparece la señal y va a activarse nuevamente, aparece 4G, tengo una mejor señal, tengo internet, pero las llamadas tardan en llegar. De esta manera pues no entran las llamadas, la única manera que me funcionó y solucioné este problema fue cambiando el tipo de red a 3G. De esta manera el roaming siempre está activado y las llamadas que hago y las llamadas que me hacen entran a la primera sin tener que estar batallando con la señal. Puedes bajar la señal en caso de que esta te falle a la señal 2G, únicamente que tu red va a ser un poco más. Otra cosa que puedes hacer es darle atrás, ajustes avanzados y roaming de datos y vamos a dejarlo en siempre. De esta manera vamos a tener siempre activado el roaming para que no tengamos ningún problema. De igual manera puedes ir tu cambiando el tipo de red preferida y checar cual es la que te funciona. Si te ayudó este video me ayudaría mucho que le des like, que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. Recuerda que yo soy Osdo y nos vemos en la próxima.